Hola gente, acá ando caminando por las calles de Montevideo y ahora les voy a contar por qué justamente en Montevideo. Bueno, básicamente les cuento, para los que no sepan el motivo de mi poca actividad en las redes o que no estoy subiendo tantos videos, con Azul o yo sola cantando o las dos cantando, es principalmente porque... Yumi, saludá a nuestros fans, saludá, saludá Yumi, ella es mi gatita. Bueno, estoy viviendo acá en Montevideo, en Uruguay, país, porque tengo muchos conocidos acá, mucha gente que conozco, que amigos, familiares, digamos, y demás. Entonces es como que me vine acá también por la gran accesibilidad y todo lo que tengo cerca, digamos. Tengo todo al alcance, no se me dificulta tanto el manejarme porque tengo todo cerca, digamos. No es como que tengo que viajar, qué sé yo, a Santa Fe o no sé, a Paraná y tengo todo más lejos, más distanciado. Acá está todo muy cerca. Entonces estoy viviendo acá en Montevideo y la cosa es que estoy estudiando. Por eso es como que no puedo estar tan activa como antes en las redes y también estoy lejos de Azul ahora y de mis padres. Pero, nada, es como que para mí esto es una nueva aventura y estoy aprendiendo a vivir y estoy disfrutando de cosas nuevas que antes no disfrutaba porque no las conocía. También estoy viviendo cosas que antes no había vivido. Estoy conociendo cómo manejarme acá en colectivo. No sé, cómo conocer distintos lugares, calles, zonas, todo, digamos, cosas que antes yo no hubiera aprendido jamás porque vivía en un pueblo chico. Pero ahora estoy aprendiendo también muchas cosas nuevas relacionadas a la música. Me estoy relacionando con nuevos músicos. Todo no implica que voy a dejar de cantar con Azul. Eso nunca, porque yo Azul la amo con mi vida. Ella es mi hermana, mi todo, mi mundo. Y voy a seguir cantando con ella. Vamos a seguir siendo el dúo que somos, pero cuando yo vaya para allá o cuando ella venga para acá a visitarme. Y eso, o sea, esa es la explicación de por qué no estamos grabando tantos videos o por qué estamos grabando por separado y así. Y bueno, espero que los haya tranquilizado un poco, que no se olviden que Azul y yo somos un dúo. Somos Soledad y Azul, ya que men. Y eso va a ser así siempre. Y voy a seguir grabando, voy a seguir cantando. No quiero dejar la música por nada en el mundo. Es como que la música es mi cable a tierra y el de Azul también. Y nuestro sueño es llegar a todos los festivales nacionales e internacionales. Así que les mando un besito grande. Y bueno, acá está mi explicación. Y un saludo grande para todos ustedes que sé que me extrañan, pero ya voy a estar grabando videos pronto esta semana. Así que, espérenlo.